bueno pues ha llegado el paquete aquí está vamos a abrirlo vamos a checar este gran misterio de el avión de 20 dólares avioncito de 20 dólares dinos cómo eres avioncito avioncito estás ahí vamos a ver la primera parte y aquí viene saliendo vamos a ver no tengo estabilizador y no se alcanza a ver pero bueno vamos a nuevamente y listo aquí está de cabeza es dice fácil de manejar dice que viene con control y viene todo el show es el fx vamos a verlo dice que es material y pp top flight y design vamos a ver entonces se ve interesante se ve bonito en la caja se ve apantalladora vamos a ver algo vamos a ver alguna advertencia dice peso los 24 gramos de largo 340 milímetros o sea que vienen siendo 24 centímetros y wingspan son 200 o sea que del lado al lado de la sala son 250 milímetros y flight time son 10 minutos de vuelo vamos a ver aquí está este asunto vamos a empezar a abrirlo para ver qué tal está y qué tal vuela pero es un avión a control remoto de 20 dólares completamente nuevo hay que quitarle aquí trae una cintita ahora que se la quitamos ya se la quitamos ahora sí empezamos a abrirlo vamos a ver vamos a ver lo que es la impresión a primera vista vamos a ver vamos a ver ahí salió bueno pues aquí está está biencito viene de esta coqueta si es de unicel viene aquí el cable para cargar vamos a ver el cable no no gran cosa a miren viene con con hélices de repuesto viene con al no sé si sean de repuesto o no pero vienen unas llantitas son chiquitititas casi como de juguete bueno pues es juguete no vaya a ser de verdad pero bueno así es el cable usb y todo vamos a ver el control hay ya se desarmó se le quita a propósito y aquí está este asunto ese es el control está muy chiquito para un niño pero el control lo subes se queda así como que no no tiene regreso no tiene retorno en la palanca es como como que se queda ahí en la potencia así nada más la izquierda sube y baja sube y baja ese debe de ser el poder la fuerza y es decir tiene giro en 360 grados no nada más este es izquierda y derecha izquierda y entonces no va a ser tan fácil de controlar porque debería de tener aquí la palanca derecha para abajo para que el la cosa esta del del alerón se volteará y diera un empuje para adelante entonces aquí no entiendo cómo es que vuela o sea para que mantengas la dirección a como tú quieres ese debería de subir y bajar pero nada más es izquierda y derecha entonces está bueno pues por 20 dólares verdad es algo casi casi desechable me imagino que no trae pila me imagino bien hay que comprar pila de a son no son no son doble son doble a digo normalmente bueno saben que antes traían la pila cuadrada pero en este momento no bueno aquí ya el control ahí quedó al lado el control y que más la pila aquí decía que traía dos baterías este cablecito a miren unas lucecitas de led esos son luces de led se conectan y ahí se le pegan al avión yo creo vamos a ver qué más trae miren nada más el tamaño de la pila es miren mi dedo chequen mi dedo y si mi dedo está chico la pila está más chica es casi 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 como como unas como unas dos o tres de las tarjetas del sim card de las que como se llaman esas tarjetas que son del teléfono pero de las grandes son como dos dedos que ahorita hasta la mini pero las de antes eran más grandes pues así de chiquito está la pila bueno pues ustedes aquí ya lo pueden ver de todas maneras bueno los motores tampoco son muy grandes vamos a ver vamos a ver la hora de este avióncito aquí que más traes cajita y ya la cajita dice que ya no trae nada más la contaminación que se hace porque esto ya va a la basura y también está cajaba a la basura fíjense nada más la contaminación pero bueno y uno fomentándola ojalá y se recicle bueno la parte de enfrente tiene un tipo goma como no es gaucho es pareciera casi como lo de un globo se siente como un globo un poquito más como tres veces más grueso que un globito esos de los que uno les echa agua y todo eso me imagino que aquí resiste el golpe es para los impactos de frente entonces si tiene impactos de frente quiere decir que este avión va a caerse muchas veces y aquí vienen para conectarse las luces de este lado aquí viene para conectar una luz y acá viene para conectar otra y aquí van las llantas a ver vamos a ponerle pausa y vamos a poner las llantas porque no puedo con una mano ya las iba a poner pero me percaté de algo aquí tiene la puertita y bueno no se abre aquí está muy bien la puertita aquí traigo otra pila aquí traigo otra pila esto aquí chequenle nada más entonces vamos a ver si caiga a ver si hay dos tablas grandes no aquí está si son dos pilas entonces se supone que cada pila da 10 minutos entonces aquí tenemos 20 minutos de diversión bueno, me imagino que este que está aquí es la antena, debe de ser la antena y aquí está para conectarlo al avión directamente y pues vamos a conectarle las llantas primero, bueno pues aquí le puse el primer juego de llantas es similar, nada más se engancha aquí y ya, así entra ahí quedó gira bien, de hecho pensé que la llanta se miraba de mala calidad pero está bien ay, le di un jalón fuerte y no no se destruyó bueno, si se siente buena calidad este alambre se siente fuerte y el motorcito, son dos motores son de 25 voltios cada uno, ahí estamos dos y son de alta, de alto flujo entonces, deben de tener mucha fuerza para poder aventar este avión me imagino que por eso nos dieron dos hélices de repuesto porque me imagino que más caídas van a salir volando los locores ojalá y duren vamos a ver bueno, vamos a conectarle las lucecitas no sé, me imagino que llevan aquí atrás un plástico y ya ese se pega vamos a conectarlas me costó poquito pero ya estaba muy complicado meter el cablecito pero ya quedó vamos a pegarlas con este adhesivo que trae la misma luz bueno, yo me imagino que van ahí no veo otro lugar ya está la primera primer juego de luces ya quedó ahí está vamos a poner la siguiente bueno, pues ya está segundo juego de luces no creo volarlo en la noche pero bueno tiene sus luces y eso está interesante bueno, ya conectamos la pila vamos a ver el mundo de la verdad cuando nos prendemos ay, prendieron las luces aquí se ven azules pero son verdes se ve interesante oh, se ve muy bien ilumina bastante bonito no sé por qué el celular bueno, yo aquí veo que son como que las marcas azules pero no son este verdes se ve muy bonito se ve interesante se ve coqueto ok vamos entonces a ponerle las pilas al control pues como típico mexicano miren nada más no tengo pilas porque no tengo triple A digo doble le puse aquí unas monedas nada más para calarle y vamos a ver aquí le vamos a poner ahí está y agarró bueno, ya lo logré estabilizar ahí con unas moneditas se alcanzan a ver pero bueno ya quedó vamos a bueno, ahorita no lo vamos a volar nada más vamos a calar los botones se escuchan bien ahí quiere avanzar ahí quiere avanzar se movió un poquito si se mueve vamos a sentir el aire ay ay si, si, si se mueve ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay todavía tiene las trutas de cuerda déjenme déjenme meter la pila y ahora sí ya pusimos la pila dentro y seguimos aquí en el calis calis antes de salir a dar la vuelta apenas le moví luego, luego caminó oí así se mira que tiene potencia y apenas le pongo poquita potencia aquí vamos a poner algo más como más pista porque este colchoncito se mueve mucho ok muy bien bueno, pues realmente igual pues casi no pesa ¿verdad? tiene que ajá bueno, ahora vamos a hacer un el full vamos a ponerle aquí para que veamos cuánta potencia tiene le vamos a poner full power ahorita ay, ya se me cayó aquí todo este asunto déjenme, déjenme arreglo todo esto que se cayó bueno, pues ya se se arreglé otra vez bueno, me dio feo porque no encontré siempre que se cae algo se pierde no encontré una cosita que le había puesto al principio pero bueno vamos a ver aquí esa es toda la potencia pues vamos a ver si funciona vámonos vamos a calarlo no no sé qué tal vaya a funcionar pero el control el control tiene buena reacción y aquí el lado izquierdo y derecho nada más cuando das vuelta a la izquierda el motor izquierdo gira más duro bueno, el derecho para empujarlo bueno, pues así quedó esto entonces vamos a ver qué tal vuela vámonos vamos a ver vamos a ver